Muy a menudo, la gente va a empezar a piquearlo. Yo lo voy a sacar. Muchas gracias, Red Monster. Te muestra en la Flapjack el poder del héroe. No, pero... O pruébame de estar equivocado. Creo que en líneas generales es un poco mejor el Abaddon, ¿no? Por los puntos de que, como te dije, rompe Smog y demás, ¿no? Y aparte, en los primeros niveles, el Apothek Shield tiene mucho menos cooldown, ¿no? Que el Fortune Cent, entonces creo que ahí ayuda un poco más, ¿no? El Abaddon. Bueno, tema de Vans, lo mismo, Viscos, no va a cambiar nada. Tempest esta vez banea el Tiny, curioso. Imagino que, sí, Viscos tiene el First Pick, entonces tiene miedo que le quitan el Tiny a ellos. Entonces dije, ok, bueno, probablemente tu First Pick es Tiny. Y de hecho, el primer juego también banearon Tiny, ¿eh? Así que, está repitiendo la fórmula un poco Tempest. Esta vez tiene el 8, Viscos, Last Pick, Tempest. Entonces, va a llamar mucho la atención. No sé si acá nuevamente va a sacar de 6-7. Imagino que la idea de Viscos es de que dice, ok, dejemos el Viper, no importa. Sacamos el Yagerno nuevamente en 8 y no va a pasar nada, ¿no? Entonces, vamos a ver igual si Tempest decide mandar, digamos, el Viper nuevamente. Es decir, sí o sí contra el Yagerno y no forzar ese Viper 5 que no le salió en la primera partida. Entonces, vamos a ver cómo cambian, ¿no? Le he dado un poco acá. Me sorprende igual que... No, Yagerno. No sé qué opinar de eso. Viscos es Viper. Viscos puede picar a Viper ahora. Sí, tiene que sacar a Viper. Es que no tiene sentido ese bando. Entonces, en este momento, revisando todo el Dotaboo, diciendo, ¿cuándo fue la última vez que Viscos jugó Viper y por qué, no? No, Stinger va a jugar Viper. Pueden jugarlo Chris también. Pueden jugarlo Chris. Sí, Chris también lo puede jugar. ¿Pueden jugar Whisper también? Whisper también, porque... No es su tipo de héroe, pero lo puedes jugar. No, sí lo he visto jugar Viper, a Whisper, a Chris. Te diría... Mira, si yo te pongo así, digamos, un ranking del que más lo he jugado al que menos lo he jugado, te diría que sería Stinger, Whisper y Chris. Entonces, probablemente vaya Stinger. Solamente por robárselo, ¿eh? Sí, la verdad es que normalmente nunca se suelen ver ese tipo de vans. Es como que ya una especie de error muy... De principiante vamos a decir de, quiero pique a un Ere, pero lo hago muy obvio, no. Van en un Yagerno en primera fase. Cuando claramente lo único que respondió el Yagerno en la primera partida fue ante eso, el Viper. Viscos no lo piensa. Posiblemente podrían haber tocado con Clover, lo que tú quieras. Pero ya es como que le quitan lo que viene a ser un confort de Héctor en caso de que Tempest hubiese picado a lo del Viper. Abren con ellos. Viscos tiene esa posibilidad de poder flexearlo, como menciona Red Monster. La pregunta es con qué puede responder Tempest ahora. Porque ahora lo que me preocupa es... La offlane en sí, ¿no? Lo que puede jugar Drakel. Esto de la Snapfire no es algo que he visto mucho en parte de él. El Team Verso claramente no lo vas a querer piquear, ya que tienen este Viper de cinco. Entonces, vamos a ver con qué pueden responder a esta idea. ¿Es que saquen el Marcy? Es laín. Yo creo que si fuese un equipo normal piquearían o Doom o Mars. Marcy. O sea, para dar un... Doom, Mars, Marcy. No, creo que... No, Mars quizás no. No sé qué tanto lo puedo jugar. Yo creo que siento que pueden sacar Marcy. Y Marcy y Snapfire en dual en respuesta al Viper. Vamos a ver igual si se animan, ¿no? Tempest, porque todavía es como que... Muy temprano en el draft. Eso sí, están consumiendo mucho tiempo. Están gastando tiempo extra un montón. Y bueno, Nyx. ¿Ok? Nyx y Snapfire. Aparentemente esta va a ser su dual, ¿eh? Drakel, Snapfire y Nyx para... Para ellos. Y es como que... Le están robando, ¿no? Este Nyx me parece que aparece más porque tienen miedo de que Viscos lo saque de 8 y conteren a tu Snapfire y como que le dejen sin efecto lo de los Mortimer Kisses. Y aparte está sacando un R que también le gusta mucho a Sladi, ¿no? Que es un R que le gusta perseguir gente en el mapa. Sobre todo considerando que Viscos está adoptando este estilo de splipuchar líneas, ¿no? Y bueno, rápidamente aparece el Mars de Viscos. Sí, me parece bastante inteligente esa idea, ¿no? Creo que cualquier héroe que te permita cancelar la forma en la que Viscos juega el mapa creo que está bastante bien. Al principio no entendía mucho el Nyx porque no está respondiendo a casi nada específico, ¿no? O sea, tampoco es como que vas a decirlo, ah, es bueno en contra de Vyper, es un Vyper 5, ¿no? No te incomoda mucho. Incluso diría que el Vyper está cómodo, entre comillas, en esta línea. Me refiero, puede votar al Nyx. Quizás no traer mucho contra el Snap, pero te da con lo de en el te igual, ¿no? Ahora, supongo que el fuerte de Tempes ahora no son las líneas. Creo que es algo que ahora Viscos sí tiene un poquito más de confort, ¿no? Esto del Mars en Whisper es algo que hemos visto bastante. No sé si la idea aquí quieren conterrar algo en específico o simplemente lo hacen por confort puro y duro. Porque tampoco es algo que se suele ver, ¿no? Me refiero tan temprano en el draft, sobre todo cuando no estás pidiendo nada o contra qué quieres jugar. Pero supongo que es un clásico Viscos, ¿no? De, oye, mira, menos tengo un error cómodo para Whisper y ya está. Sí. Sí, bueno, algo que quería agregar es que el Mars contrae un poco, ¿no? Lo que es el Bloodseeker por el hecho de la arena. Entonces, de repente quizás ahí te estás previniendo un poco, ¿no? De que le termine piquiendo. Oye, tengo un Mars. Ahora, Bloodseeker en contra de Viper creo que sería una línea un poco extraña, ¿no? De Whisper 5. Viper 5 probablemente sea. Ah, es que pasa si es el Mars de Whisper. Mars no va a ser medio. Mars de Whisper. ¿Estás seguro que no puede ser medio? O sea, pueden mandarlo, pero yo creo que si a Viscos le das a elegir Mars Whisper o Mars Chris, te van a decir Mars Whisper. Depende del hard carry, ¿no? Claro, obviamente, si lo contrae muy feo lo va a terminar yendo Chris, ¿no? Pero lo digo porque igual, por ejemplo, Tempest está baneando Underlord, que me llama la atención. Ah, mira. Es flexible. Como ya no pueden piquear el Bloodseeker, entonces mejor quitarlo una vez. Bueno, igual era un juego extraño de Bloodseeker para los chicos de Tempest, ¿no? Creo que es lo mejor. Void Spirit removido. Y tal vez lo que ahora podría terminar siendo Viscos es cuidarse un poco más de esta apertura de Tempest. Porque tienes Nix Assassin, entonces draftear un poco a Spell Scenaria es algo peligroso ahora, ¿no? ¿Qué héroes podrían molestarle? Siempre hemos sabido que los Hex hacen la vida imposible de Nix Assassin. Pero el Lion está un poco fuera de meta, ¿no? Shaman podría ser tal vez. Ah, el Shaman lo refío bien horrible. Sí, cuando no pusieron a hacer Russian yo creo que ya perdió mucho valor a la hora de poder. Pero no te sirvió igual para pujar estructuras, jugar más rápido alrededor de eso. Mira, el Lion lo refío un poco, pero sigue siendo así como que muy extraño sus timings. Entonces, no sé, un poco complicado, ¿no? De hecho, te diría un Rubik más que nada, ¿no? El Rubik también entra bien, puede robar los Kisses, acompaña muy bien Marce en la línea. Tienes la telequinesis, no rompes lo que es el Carapace. Podría entrar bastante bien. Bandean Face the S-Boy, los de Viscos, para evitar el combo de los Kisses con la Crono. Me llama la atención. Creo que aquí, mira, Bandean Kunka y esto me hace preguntarme si Tempest tiene la intención de sacar Invoker eventualmente. No sé, porque siento que está dentro de sus posibilidades. En contra de un eventual Viper medio creo que no lo hace tan mal. O no sé, la verdad no he visto mucho ese matchup, pero no debería por la reje que tiene. Pero bueno, igual has baneado ya el Kunka, ¿no? Que creo que era... Es que no le baneas a Espíritus, por ejemplo, ya a Chris, porque tienes un Ix, ¿no? Por ejemplo, entonces prefieres banearle a Héroes de Fuerza. Y ahora ahí estaba tu Invoker. Red Master terminas atinándole. Siendo que al Invoker todavía le falta un verdadero setup. Yo sé que el mismo puede hacerlo con su Tornado y tal, pero normalmente le gustan héroes con los que pueda matar en las líneas muy rápidamente, ¿no? Nix Assassin tiene un Impale que puede propiciarlo, pero no es tan seguro, es un poco incómodo. Snapfire puede meter el daño, pero le falta ese extra de control con el que realmente puedas abusar del Invoker, ¿no? O alguien que al menos pueda potenciar un poco más el Cold Snap, tal vez tal vez algún héroe también de rango que le pueda ayudar. Viscode se asegura una vez más el Clockwork, ya siendo repitentes. De hecho, un héroe que hemos visto que también les puede terminar fallando, pero al menos esta vez no hay Bloodseeker. Así que debería funcionar un poco mejor. Me gusta esa idea de Invoker en 15, porque al menos rompe un poquito el esquema de que puedan mandar, por ejemplo, Viper medio o Mars medio. Pero fuera de eso, estaban en el Kunk, estaban en el Wayspirit. Entonces, ya Contras y Poker quedan pocos. Por ahí quizás puedo pensar en el Puck, pero tiene Snicks. Entonces, creo que al menos me gusta que lo hayan piquéado justo ahí. Y la idea por el cual piquean ahí y no, por ejemplo, esperar a 18, es que al menos puedes jugar más con el flexión de tus líneas. Esa Snuffer todavía puede ser jugada de 5, en caso de que vean algo mejor en la offlane. Pero te da un poquito más de vida, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver aquí. Creo que Viscode va a querer caliar ya el medio de una vez. No voy a hacer que le protejan aún más con muchos vans. Ya que Héctor, recordemos, de que le gusta ver contra qué offlaner está jugando. Así que, pensemos. ¿Un medio de Cris? Cris, Contras y Ceres. De hecho, podría terminar yendo incluso el Mars medio. ¿No sé lo que más me da contra invocar? No me gusta tanto. Claro, no es lo mejor, ¿no? Pero es Cris, ¿no? Le da un poco igual. A mí me gustaría ver un Clover medio, pero tampoco no sé si sea lo mejor. No sé si lo tengan practicado o algo por el estilo. Yo estoy hablando a gustos personales, netamente. Claro. No sé, es que creo que te ha cerrado muy bien. Es que el Nyx Assassin te condiciona mucho en los héroes. Sí, proteja muchos héroes. Sobre todo en héroes de medio, ¿no? Porque los héroes de medio, por lo general, son héroes que, digamos, tienen esas habilidades que te limpian Waste bastante rápido, ¿no? Claro. Y son habilidades que tú lanzas al suelo. Y precisamente esas habilidades son las que les gusta al Nyx, porque se mete con el Karapace y ya está, estás muerto. Entonces, te hace un poco. ¿También el Zeus, dirías? El antiguo, sí, creo. Este nuevo, no sé. Este creo que no tanto. Porque este tiene como que ese mecanismo. Es que, ¿sabes qué? El Zeus tiene ese salto, pero el salto no se hace daño. Solo te aplica slow. Entonces, es como que no lo molesta, ¿no? Creo que puede ser una idea interesante, Zeus. Lo voy a dejar ahí nada más por ahora, pero... Templar medio de Chris. Eso es Templar medio de Chris. Esto es Templar medio 100%. 100% medio. 100% Winray también. O Héctor la platicó en Screams. No, Héctor... ¿Te imaginas? Ya, mira. Callaría la boca del 80% del chat, ¿eh? Ya, sí. Definitivamente sí callaría la boca, pero no. Es 100%, Chris. Es muy bueno en contra de Nyx. Con la reflexión no te las quita tan rápido. Las trampas también puedes activarlas a través del caparazón. No te stunean. Sí. No te stunean, ¿no? Eso es verdad. Sí, no, no. Y, bueno, Chaos Knight, la respuesta de ellos. Entonces, Chaos Knight. Ya sabes que Mars va a ir off definitivamente. Entonces, quieres una línea fuerte. Estás contra Mars y Clover. Entonces, creo que el Chaos Knight lo hace bastante bien. Todavía tienes flexible a tu Snapfire. Como dice Flavia, todavía puede ser cinco. Entonces, al menos Tempest no está regalando la off tan rápido, ¿no? Entonces, Héctor va a tener que piquear su héroe sin ver el héroe que va a sacar Drakel. Y todavía tienes para banear un par de héroes más, ¿no? Entonces, vamos a ver. Al menos ya has baneado al Venomancer, que es un héroe que todavía quedaba en el pool, porque podría ser muy bueno, ¿no? Creo que cumple esa mecánica, ¿no? Que a veces les gusta a los equipos de tener un héroe de mili-rango en la línea. Y con el Nyx Asasin, creo que el Nyx cubre muy bien al Venomancer en la línea. Pero, bueno, ya lo ha terminado sacando. Yo creo que esta es la mejor forma de draftar en contra de Viscos. O sea, poner a Héctor en una posición incómoda. Ya la vimos en la segunda partida que tenía esto del Phantom Lancer, en la cual, no, fue de la línea como que era medio rara. Tenías un Silencer 5 que claramente lo podían abusar con el Tiny y el Viper. Pero ahora es más de lo mismo. Tienes un Tempest que no ha mostrado todavía cuál es suele de offlane. Pueden flexear la Snapfire y tiene el last pick. Entonces, van a ver primero el héroe de Héctor en este caso, ¿no? Me gusta mucho la idea. Vamos a ver si es que... Bueno, Raquel puede intentar contrapicar esa línea. La pregunta es, ¿qué héroe le puedes dar a Héctor que puede jugarlo a ciegas? ¿Sben sacará? ¿Ben Life Stealer quizás? No sé. Siento que a Héctor le gusta mucho jugar a Sben en contra de Chaos Knight. El único problema es que aquí se estorban un poco, ¿no? Tempest Assassin y Sben. Pero viendo los vans igual de Viscos, que banean Venomancer y DP, siento yo que tiene esa intención, ¿no? De sacar este mili de fuerza que por ahí pueda participar en las peleas. Tempranas, no sé. Siento que... Y aparte Sben es uno de sus comforts, ¿no? De Héctor. Bueno, baneas el Life Stealer. Sí, el Life Stealer, de hecho, era mucho mejor que el Sben, ¿no? Porque tienes muchos stones y control para el Sben. Y aparte se estorba un poco en la jungla, ¿no? Con la templera, ¿sabes? Y el Life Stealer es un héroe más de línea, ¿no? Se queda en línea mucho más tiempo. Bueno, van por el Sben. Creo que... ¿Sabes lo que estaba pensando? ¿Qué pasaba si baneaban Sben, dejaban el Life Stealer libre y las piqueaban en Enigma? O sea, siento que de alguna manera igual... Tienes una línea media decente con el Nyx. O sea, estoy pensando en estos seres off-linear que de verdad pueden contrapiquear de cara. Aquí no sé qué queda libre en el pool. También se me viene a la mente, por ejemplo, Necrophos. Si es que piqueaban un área de fuerza que le gusta mucho a Viscos. Que ya vimos esto, por ejemplo, que en la mayor decían. Al igual que el Slardar. Que también está disponible. No le queda tiempo, ¿eh? Pero lo malo es el Viper 5, ¿no? O sea, es lo que más te va a molestar en la línea. Si piqueas, por ejemplo, algo como Slardar. Y al final, pues, ¿no? Fenix. Te queda lo que viene a ser de Cat Yu. El clásico de él. Cat Yu. Ok, me agrada. No hay tantas maneras de lidiar con la Supernova. Al menos tienes el rango de Viper y Templar, supongo. Claro, hasta que llegues a las BKBs de la Templar, quizás, por ahí un poco. Pero sí, ¿no? Parece ser un buen juego de Fenix. Parece ser. Es el prohibido de Cat Yu. Todo el mundo lo conoce por su Fenix. Es decir, cuando tú preguntas, mejor jugador de Fenix en Perú. Todos dicen Wudota. Wudota. Entonces, vamos a ver, ¿no? Tiene Lastpick. Ya hemos visto Lastpick de 5 en la anterior serie, si no me equivoco, que sacaron enchantres y ganaron. Entonces, nuevamente tenemos un Pick de 24 que es un Fenix. Y creo que entra muy bien en este juego, ¿no? Pero igual habría que ver, ¿no? Cómo se van las fases de líneas porque, como habíamos dicho anteriormente, el Dota Subamericano influye mucho la fase de líneas. Entonces... Me da muchas más vibras el draft de Tempest, para serte sincero. Te he entendido que a ti también, Red Monster. ¿Sí? Sí. A mí también me gusta más lo de Tempest. ¿Lapjack también? Bueno, ya saben lo que pasa cuando los tres estamos de acuerdo en algo, así que terrible lo que le va a pasar a Tempest. Pero, una buena noticia para todos ustedes. Ya tenemos a nuestros narradores preparados. Y qué bueno, siguen siendo Cutipo y Julio. Muchísimas gracias, mi querido Blue, por ese pase, por esa presentación. Y pues nada, Cutipo, una tercera y última partida. Acá se define todo. De todos modos, amigos, preparados y listos para este último encuentro del día. Y también, pues, interesante lo que estamos viendo. Les vende Héctor en este caso, ¿ah? Vamos a ver cómo le va a ir al final contra un Chaos Knight. Tienes cómo lidiar contra las copias. Sin embargo, lo fuerte que puede ser el Chaos Knight en las líneas. Y es cierto, le han bajado un poco con el nuevo parche. El daño tanto del Chaos Ball como un poco su regeneración con su habilidad pasiva. Pero, con el Chaos Strike, pero aún así sigue siendo bastante ruto en la línea. Y así arranca, amigos. La tercera partida de Tempest contra Viscos. Ambos luchando por llegar a la cima de la tabla de posiciones del Totopro Círculo de Sudamérica. La primera división rumbo a The Major 3. Les damos la bienvenida a la Tierra de los Ancestros. Vamos al Defense of the Ancient y en esta tercera y última partida a Parish. En la facción de los Raiders tenemos a Whisper. Con este mar, tenemos el Viper de Stinger. Sven, en manos de K-1. Tien para el Assassin de Seismile. Y finalmente, Clockwork de Gojira. Que tenemos la facción de los Daer para los gatitos, Q-Tipo. Tenemos por parte del equipo de Tempest a Kachiu con ese Fenix. Mientras tanto, tenemos a la Nix Assassin para las manos de Slavin. Ojo, con posición número 4. Tenemos el Invoker para Sebas en la zona de medio. Tenemos al Snapfire de Drakken como el offlaner del equipo. Y último, pero menos importante, no menos importante. Kotaro, tenemos con su Chaos Knight. Que está posicionado ya cerca de las Bounty Run. Así que posiblemente podamos ver a Naperflug como en la partida anterior. Porque están cerca. Tiene detección ambos, si no me equivoco. Si llegan a ver su campo de visión. Pero vamos a ver si se terminan lanzando, ¿no? En este caso, el equipo de Viscos es quien tiene en sus manos un Viper. Ya lo decía el panel de analistas. Importante por cómo van a salir de la zona del bosque. Perdón, la fase de líneas va a ser crucial. Y cuidado acá, Héctor. Son dos contra uno. Utilizándole Stormhammer. No es suficiente. Van a conseguir al final la Bounty Run. Pero le puede costar la vida, Héctor. Cuidado, Hot Racken. No tiene punto en el Scatter Blast. Solamente en Lair Shedder. Y la reducción de armaduras, si bien es cierto, han mellado mucho en la vida de Héctor. No sé si quiera colocarse el 15. No, va a ir a la base y luego te vean. Tires complicaciones. De momento, Goyera también jarraseando a Katju. Nada más ahuyentando un poquito al Phoenix. Y hay que ver cómo se plantea la cosa, chicos. Arranca entonces la tercera y última partida. Seismal en la parte central ya con un invoker. El duelo, ¿no? Que se ha visto que tiene algo de dominancia por las iBlades. Pero en este punto también el señor Sebas quiere aprovechar la ventaja. No Cold Snap que lanza en toda la cara. También ya con los siguientes niveles una refracción tendrá una línea mucho más estable, ¿no? El refracción. Cuidado con Drake también. Bueno, vale. Ahí de parte de Slavin. Pero no termina por comprometer tanto la vida. Es que también intenta hacer algo más. Ahí vemos la doble pantalla, ¿no? La triple pantalla, Dios santo. Las tres líneas ahora. ¡Wow! De dos a tres líneas, Dios santo. Acá me van a poner una línea más. Cuatro líneas vamos a tener, hermano. ¡Ay, ay, ay! Mientras más líneas, mejor. ¡Puede producción! ¡Cuidado de la zona de serie! ¡Ojo, Chris Laka! Le acaban de colocar el tornado. ¿Qué pasó, Poppy? Lo mal día mejor todavía. Podemos ver el bosque también. Tenemos la gran producción de 4G eSports. ¿Qué pasó? Que un tipo ahí se acaba de meter la cuarta, creo, ¿no? Teníamos tres líneas. Se metió la cuarta. Cuidado, que es peligroso. Se coló la agresión en la parte de abajo. Atención, que se viene el equipo de Ilaola. El conjunto de Viscos también se quiere llevar la primera sangre. Tiene problemas. Hay un ataque muy bueno. Hasta luego desaparece. K1 se lleva la primera sangre. Y el equipo de Tempest, cuidadito, acá. Un Viscos se viene enojado, Kutipo. Sí, de todos modos, de la partida anterior, en la cual, como decía, el panel se sintió como un stomp. No podían hacer mucho. Cuidado de la zona de top. Chaos Ball se compromete con Chiracachou en problemas. Power Cocks para alejarlo de la zona del peligro. Y Whisper termina un poco lastimado. En total, no se puede tratar de meter un poco más adentro. Tiene nivel 2. No le ha dado todavía un punto en la habilidad que está guardando, ya sea para el Chaos Strike o el Rurality Rift. Pero, de momento, los Viscos Spirit de parte de Kutipo haciendo lo suyo. Y quien está sufriendo ahorita mismo, creo que es Draken. Ha tenido que reventar a la base y regresar nuevamente. No, creo que alcanzó su puro. No, no, no. Se fue a la base y regresó. Cuidado. Ahí, en la parte de medio, un Cold Snap que termina por molestar un poquito nada más a Six Mile. Recién arranca la partida. Empieza a calentar un poco también el ambiente en el tema de las hits. 12 nada más para Chaos Night. 11 también para esta Tempest al cine. Hay que ver cómo termina por avanzar, ¿no? Esta partida un Tempest que habíamos hablado en la primera y la segunda partida que han sido dominantes en cuestión del early mid-game. Hay que ver si al menos también esta tercera puede ser lo mismo. Se puede ver reflejada. Pero aquel que propone agresividad en la parte de abajo es Stinger, ¿no? Un Poison Attack también. Sonia de buena manera. Y también Escolta. Al menos le permite que su carry esté de buena manera o al menos de forma tranquila. No Whisper también con ese espíritu más muy bueno. Aparece Goyer también por la parte derecha. Parece que se viene agresión. Parece que se viene sangre. Sí, por lo menos en la zona de top acaba de colocar Rolly to Rift. Nada más. En la parte de abajo estaban haciendo un control de pull. Trataban de hacer los propios Stinger. Sin embargo, no le funciona al final. Terminan jalando de todos modos el pull de la oleada de creeps. Pero ahí está Héctor. Ojo, que se puede llevar no solo la oleada, sino también los creeps neutrales. Y quien está agresiendo presión es el gato con Raya en la zona de top. Presionando un poco más la línea, ¿no? Whisper se mantiene cerca de la tier 1. En la zona de medio y de bottom no está tan... Bueno, sí hay presión, pero no se nota todavía en peligro. A pesar de las constantes agresiones por parte de Goyira, que se acaba de atrapar totalmente solo con el arbolito. Y no, no pasa mayores. Creo que la zona más complicada va a ser cómo van a salir de la zona de medio. Y Sebas está siendo muy lastimado. Muy jarraseado por Goyira. Sí, cuidado. El torneo también ahí molestando un poco nada más a Ismael. Y veíamos casi cómo Goyira terminaba cayendo en la parte interior. Entonces hay que tener cautela y mucha agresividad por parte de Vizcoast. El tema de Slau también se combina de buena manera con el Stormhammer. Ojo, por eso no es tanto. Side Blades termina por comprometer la vida. Qué buen manejo y Boker no se inmutó siquiera. Se fue directito al cielo, hermano. Uy, pero qué gran kill por parte de Chris Laggy. Fue así uno sin esfuerzo en la zona de medio. A punta de presión con las Side Blades. Y aguanta, cuidado en la zona de abajo. Warcry utilizado por Héctor. Empale en toda la cara. Drakken quería colocar el 4 Blast, pero no es suficiente en la zona de top. Más bien, es Kotaro quien junto a Whisper. Están tratando un poquito de golpes. Hay tensiones y te mencionaba, ¿no? O sea, Sebas está muy lastimado en la zona de medio. Runas de minuto 4. Ya ha sido tomada. No me equivoco. Sí, justamente uno por Kachiu. Y el otro lo termina tomando Chris Laggy. De todos modos, uno para cada uno. Y en la parte de arriba ya... ¡Oh, Yulizó! Cuidado por ahí también. Este problema no va a ser fin que desaparece. Consiguen dos vagas del equipo de Jempes. También agresión en la parte inferior. No te lo creo, cuidado con Keiwan. No te lo creo, Dios santo. Son tres vagas. Son Vizcoast. Intratable a cinco minutos. No se endemoniado, enfurecido Kutipo. No, es que Viper es muy molesto. Cuidado en la parte de arriba. La lanza. Lo acaban de colocar junto a la arbolita. Powercut. Atrapando a Kotaro. Y esto puede ser malo para él, amigos. Chaos is right. No es suficiente. Va a terminar muriendo. Y Kachiu no llega a tiempo para socorrer a su compañero. Llegaba con el TP, pero no tan pronto. De todos modos. Y estos seis kills a favor del equipo de Vizcoast le da una fase de líneas buena. La pregunta es, ¿cómo llegará a salir al final de esta fase de líneas el equipo de Tempest? No le están saliendo muy bien las cosas, aunque en cuestión de las hits, pero que Chaos Night de todos modos está bien. Se encuentra en la cuarta posición con 23 las hits. Las tres primeras las domina el equipo de Vizcoast. Así que un Chaos Night que, claro, por naturaleza, digamos, no depende tanto de ítems. Y tiene efectividad con el Chaos Strike y también con el tema del stun. Pero hay que tener cautela. Hay que saber manejar bien el early game. La presión en la parte de arriba. Cuidado por ahí, Spiro Mars también muy bastante bueno, que invala justamente en el último arbolito. Cuidado con Gojira. Va a tirar a South, Kotar, sin problemas. Quiere a sucia de esa cabeza del Chaos Night. Viene con todo, Wispel también. Sigue la persecución. Cuidado, Gojira no va a ceder todavía el embate. ¿Qué pasó con Gotaro? Buen arbolito también, Spiro Mars. Y se retira la lanzamiento. Se reacciona en la parte de tres, un tipo de ínfalo, hermano. Acaban de llegar en contra de Chris Locke. Lo van a levantar, torneito. Y cuando cae, cae con todo y peso muerto. El equipo de Viscos ha perdido el midlaner. Buena venganza por parte de Sebas, pero con rotación del equipo de Tempest. Le cuesta la vida al hard carry en la parte de abajo. Cuidado, Rocken. El problema acerca de la estructura. Spindar, Slur Shader encima. Y esto puede ser todo Cold Stop. Cae Viper, pero se sacrifica por la muerte del offlaner. Y esto definitivamente le conviene al equipo de Viscos. Y ojo, se acaba de encontrar ahora Héctor. Esto sí puede ser mal, amigos. No hay ningún Exor porque es un invoker de Quasways. Por lo cual es un poco más de control. Que es bastante bueno y útil dentro de la State Fight. Posiblemente puedan realizar ganks efectivos. Tienes ya la urna por parte de Sebas. Minuto 7 del encuentro. Julio, la situación está un poco complicada. No puedes dejar ningún core solo. O sea, las rotaciones te van a costar. De momento lo está llevando de buena manera el equipo de Viscos. No, ahora Tempest pues tendrá que esperar los niveles 6. Para generar las combinaciones con el Supernova también. Supernova, el tema de los Stunts, Mortimeriquises. Hay habilidades en área que tal vez pueden calar en el HP. Viscos por el momento solo tiene a un Mars que cuidado. En la parte de arriba también está siendo jarraseado por parte de los chicos de Pimpe. Se viene contado también. Buenícaro, por parte del señor Catius. Retrocede Whisper. Desgastado y también ralentizado. Y mientras Escoff y Gojia. Venía por la parte trasera tal vez para plantarse. Y creo que sí quiere pelearla. Catius ya no tiene. Y también esto es bueno. Vino a los Power Cocktail y es muy buena. La lanza perfecta. El seteo dice París y Canty. Goodbye. Maffrendi está en la bolsa, hermano. Mientras quería salvar Kotaro a su compañero de Koo. Pero no puede hacer nada al respecto. ¿Qué pasó? Kutipo en la parte de abajo muere alguien más. Y no es el único. Cuidado para terminar acabando con la vida de Vuyper Slade. Y utiliza el God of Strain. Así que Héctor está interactable con el Damage. Creo que continúa. El kill que está deteniendo en la parte de Kutipo. Está siendo bastante asediado. Sin embargo, en la zona de medio, el TMP defensivo. Llega Katshu a la zona central del mapa. Pero también hay un pequeño baby seed. En parte de Slade, amigos. Se está inmolando. ¡Oh, mi madre! ¿Qué tal Roy Klink? Por parte de Chris Luck. Quiere acabar el trabajo. Quiere acabar el trabajo. Sión y Krupp lo termina ralentizando. Kara Pay se salva por poco. Solo compra segundos triviales. Y con single kill, al final, Chris Luck. No había manera de escaparse. Es que esa reducción de armadura es brutal. Le rajaron la cara. Le rajaron la cara al gatito. Cuidado por ahí, Kato. También atención. Cuidado. Retrocese nada más con Icarus Dive. Claro. Ahí le rajaron el otro lado. Así que ya tiene el lado parejo. Ya tiene el lado parejo. Ojo con los kills. 11 a 3 en el marcador. 4K de valor neto. El conjunto de la hora parece que quiere victoria. Mientras, fíjate, esos sabrosos stacks. Le prepararon la cena. A ver qué se dará el día de hoy el señor Sismile. Tal vez por ahí un chaufita. Tal vez un pollito a la brasa. Cuidado. Que le están preparando la cena. Un chaufita chulo. Está con su tallarita y pa' qué rico. Así como lo está disfrutando de todos modos el equipo de Viscos. Hasta ahora 11 a 3 al encuentro 4K de diferencia. Solamente hay pocos cupos. De hecho, rumbo a la mayor 3. Y uno de ellos quiere ser el equipo de Viscos. Tempest está en la misma labor. ¿Podrá realizarlo? ¿Acaso conseguirán los puntos necesarios? No se pierda la cobertura especial de 4 de eSports. El Dota Pro circuito de Sudamérica. Obviamente, chicos. No se olviden seguir también las redes sociales. Sobre todo en Facebook. Donde se postea también las partidas de la cena de China. Donde también están narrando el señor de la señorita Tainim. El señor Neika. También está caos por ahí. Aparte, sobre todo las partidas importantes. No cuidado con Slavin. La persecución de parte de Goyera. También sobre la pequeña Nerubia. Nix Assassin. Cuidado con Whisper. Tiene también el coliseo. No creo que pueda comprometer los Pirobars. Es muy bueno también el Spike Carapaz para defenderse. Pero lo sentía finalmente. Venga para acá. Va a terazable. Está totalmente acorralado. Le van a poner el Baigón en toda la cara. Slavin. Déjate llevar nomás campeón. Franklin Potente. Desaparece. Y es que... Claro, no sabías que la Nix era la Nerubia en el Dota 1. Sí, me ha hecho acordar. Me ha hecho acordar con el Nix Nerubia. Ah, la Nerubia. Me ha recordado al Dota 1. Claro, la vieja escuela, hermano. Hoy, hablando de Dota 1. Acá lo van a empalar al Bennett. Y mi madre. ¡Oh! Lo borraron del mapa. Lamentablemente Whisper consiguió el kill. Va a ser efectivo en contra de Fenix. De Kachou termina cayendo a la parte de Top. Y Whisper está inmovible en la zona de Top. Vale, está yendo bastante bien. Y ojo, minuto 10. Momento de los tomos de experiencia. Y está cerca de la Blind Dagger. Y una vez que tenga la Blind Dagger, Whisper, las iniciaciones van a ser bastante constantes. Cuidado. Hoy tira. Quería colocar los Chops. De todos modos, se coloca un poco agresivo. Con este club, güerri. ¡Oh, oh, oh! ¡Dímelo, dímelo! Cuidado por ahí. El triángulo también es Mortimer. Que eso logra. Vadir también se hizo mal. Qué buena jugada. Pero no. El vale finalmente que conecta. Aparece también que hay Juan Icarus. Daime ha sido lanzado también por parte de Kachou. Pero mientras también se empieza a quemar. Sonry que llega también. Cuidado con Slade. Está con muy poca vida. ¡Oh, Dios santo! Me ha lanzado. Y aparece también Gojira. Bate a Saul. Viene con todo Whisper. Entra por la diagonal. El boliviano Deca en el problema. Desaparecen tres jugadores. Y el cazador termina cazado. ¿Qué pasó con Tempest? Es un gatito pequeñito todavía. No, es que en esa oportunidad, ¿no? A diferencia de la partida anterior, donde tenía ese gestor un espíritu que hacía buena cantidad de arma. Y si bien, en ciertos temas, también logra buena cantidad de daño. Pues que a esas alturas, Héctor se junta con el resto del equipo, ¿no? God of the Stream puede pelear por la cantidad de daño que tiene. Phantom Lancer no podía hacer algo igual. Y mira, mira, acaban de encontrar aquí a Héctor de Héctor. Le van a colocar un lanchado del Solcambre encima. Le van a quitar totalmente todo el mana. Pero el torneado lo van a meter por los aires. Esto es un kill bastante bueno. Sepas se sacrifica, pero se ha llevado al hard carry. ¿Valdrá la pena? Es la pregunta del millón. 7K de diferencia favor del equipo de Fiskos. Entonces, aparte de todo. Mientras tanto, ¿cómo le está yendo a Kotaro? Hay buen escaleo en las gráficas. El valor neto experiencia también bastante bueno. Kotaro al menos intenta seguir farmeando. Se encuentra ahora mismo en la quinta posición de valor neto debajo del invoker. Pero fíjate ahí cómo el equipo de Tempest intentaba adentrárselo en el triángulo. Veían una rotación de tres jugadores. Ismael logra salvarse al final de cuentas. Entra también con todo K1. Un Slatín que termina por rajarse con el Meldi. Y también buen seteo de parte de Gojira, ¿no? Excelente la entrada, pero le sale mal a los chicos de Tempest. Sale también del Coliseo. El Phoenix con el Icarus Dive. Creo que las puertas estaban abiertas, hermano. Las ventanas tal vez se quedaron abiertas. Se le escapó el pajarraco de todos los del equipo de Viscos. Una iniciación. Y ojo, como te decía, ¿no? Ya tienes la Blink Jagger. Vas a tratar de iniciar rápidamente contra el equipo de Tempest. Hacer un trabajo similar a lo que estaba haciendo el equipo de Tempest en la partida anterior. Empezar a presionar rápidamente a la escuadra contraria. Y creo que acá se puede meter en problemas. El equipo de Viscos se acaba de meter demasiado. Sí, ahí está el Stinger. Le van a colocar el Sunrise también. La Cookie lo van a finalizar con Lurch Shutter. Y aquí a la lanza que no conecta a nadie, amigos. Pero, oh, God of the Gods Review para acabar con la vida del Phoenix. Sí, tipeo respectivo a Whisper. Claro, ahí el Cap le dice, buen trabajo, buen trabajo, campeón. Ahí, Whisper. Claro, ahí la venganza. Bueno, no siempre es buena. Mate el Álvaro y le envenena, pero acá en el Dota, pues eso no interesa, ¿no? Acá. Claro, en la vida real tal vez eso sí puede contar. Pero de momento, el equipo de Tempest está con Smoke, un tipo... ¿Qué es la renta, qué? ¿Tú con la renta? ¿Por qué? Ah, no, ese es Don Ramón, ¿no? Antes que se confundiera. Cuidado, los Power Cups. Cerca del bosque. No consiguen, amigos, desvender la tierra. Pero el objetivo aquí es otro, es Héctor. Tienen un Sentry plantado en el piso. Mira, mira la defensa del equipo de Vistos. Estratégicamente tienen un Sentry justo cerca de donde está farmeando aquí. Héctor, mira, lo acaban de chapar antes de que le cayera justamente la detección. Van a colocar el limpeo. Mortimer Kisses no consiguió absolutamente a nadie. Acabas de revelar tu posición de todos modos. Nada más. Oh, tiene que escapar. Es la de este problema. ¡Tímelo, Chulitos! Oh, ¿qué te digo? Explotó en cuestión de nada. Y acá no hay duda que Cutipo se metió en la cuarta línea. Cuida con Gojira también. Va a tirar salta. A ver, no van a setear. Atención que tiene. Tal vez el ultimate tiene hookshot para evitar el escape con el TP. Tal vez si es que Draken lo quiera hacer. Se pone en posición Gojira. Pero no quiere comprometer el ultimate. De todas maneras, aún mantiene la ventaja el equipo de Viscous. Ojo, es un Tempest que dos partidas dominan del R. Y en esta tercera partida como que se terminó quedando apagado. Con uno el Chaos Knight que es bueno al menos en la fase de líneas. Pero estamos hablando de un Whisper que está en confort. Cutipo. Un Whisper que maneja muy bien al Mars. Sí, de todos modos, ese es el gran inconveniente. Que se haya activado muy rápido el Mars de Whisper. Le complica las situaciones. Draken, de todos modos, trabajando en lo que es un Yulisepter. Ojo con esto. Quieren ir en contra. Vector, si lo pueden encontrar. Bueno, hookshot para frenar el seco. Y consigue su objetivo. Gojira, si lo veía, le colocaba en el tornado. Y en fin, se sacrifica el Spree Weasel. Esto puede ser todo para Gojira. Sam toma para cambiar respete. Esa es otra vez de parte de Draken. Y consigue el kill en la zona de top. Pero la situación no se complica. Aún barmeando, por lo menos Héctor. Eso a ver, tiene el Ecosaber. Va por lo que es una pick up. Mientras tanto, hookshot. Chris Lack, pues, se encuentra en la primera posición de valoramiento. Con ocho mil seiscientos. Y por ahí anticipa también Weasel. Qué buena lanza. Tiene que subir colisión. Se desata. Y la parte del río también lanza el colisión. También, cuidado, que lanza el meteoro. Cuidado, que el señor invoca a hacer problemas. Lanza San Rey, pero no impacta sobre nadie. Y también el movimiento está totalmente expuesto. Venga, para acá. Desaparece el Supernova. Y el equipo de la ola. Destrozando a los jugadores. Y ojo con Sismal. Quiere un poco más de sangre. Dios santo. Descuenta Slade. Y el siguiente va a ser Kotaro. Cuidado, por ahí lanza la galleta defensiva. Y quiere pelearla también el señor de Tempest. Cuidado con Kotaro. Llega toda la escuadra de los chicos de Biscot. Se prepara Gojira. También aventando por la diagonal. Perfecto, pero tiene también hookshot. Dios santo, una escapatoria. Venga, para acá. Piga, que piga, piga, que piga. Seis Mile. Se compra la anisa. También va por quién. Va a ser el siguiente Drake. En problemas también la abuelita. Que es culpa tiene la pequeña abuela. La pobre abuela Dios santo. Va a morir Drake. En problemas. Drake. Y el equipo de Tempest. Ahora sí. En series complicaciones. No, los acaban de acorralar de manera bastante brutal. Lo que acaba de hacer el equipo de Biscot. Se metieron más adentro de la Tier 2. Pero la escuadra de Tempest va a tratar de defenderlo. Amigos, quiere salir cerca de la Tier 2. Cuidado con Gojira. Se atrapó en los top. Chris Love utiliza el J-Pack. De todos modos, Gojira para salir de la situación. Y el inconveniente es que tanto a Chris Love como a Whisper les ha ido bien en la línea. No es que el J-Pack habría ido muy mal. Pero es que la capacidad de farm de Chris Love justamente le da la ventaja. Si lo vemos en Network. Lleva casi, casi le va a sacar el doble. Creo que casi le va a sacar el doble. Muy ojo. Estamos viendo ahí el replay. Qué buen seteo por parte de Whisper con el Coliseo. El Supernova también que termina siendo expuesto. Y es un Sismal que llega con la Runa de Haze descontando rápidamente a Sladen. Incluso también podrían haber ido por Kotaro. Pero a final de cuentas, pues, termina adentrándose detrás de la tier 2. También Gojira muy atento. También incluso K1 amortiguando un poco más el daño. Gojira retrocede con el hookshot. Qué manera de jugar de Gojira, ¿no? Pero mientras K1, cuidado. En cuestión de dos golpes, tres golpes. Hasta luego. Goodbye. Y ojo con Vizcoast. Ahora es un Vizcoast que creo que ha prendido los monitores. Ahora la 25 a 7, 14 K de Network. Por la manera que se están tratando de encontrar a Gojira. Y creo que es lo que repetía lo que pasó en la primera partida, ¿no? Es un Gojira que entra, se mete al bosque. No lo batan. Compra tiempo. Muy agresivo se coloca. Y obliga al equipo de Tempest. La compra tanto tiempo que le sale una buena contrainiciación al escuadra de Vizcoast. Lo vimos en ese momento, ¿no? Quisieron encontrar a Gojira y le termina costando la vida al Penix. Ha revivido. Bye, bye. Digo, Roshan para las manos del equipo de Vizcoast. Y ahora van a ir a buscar a la maquinita Clockware. Gojira, te ha llegado la hora, papu. Sunstrike lo acaban de detectar. De todos modos, utilizando el Jetpack. Y se va a terminar escapando. Mira, Rocket Player, es que sí. Compra tiempo. Sí, muchísimo. A la marca. Mira, es un gran trabajo lo que está haciendo este support Clockware. Es que su estilo, es literal. Es el estilo Gojira que propone simplemente este Clockware. Y Scofield como tal, ¿no? Es que compra mucho tiempo. Es más, si muere casi no interesa. Pero fíjate cómo logra también escaparse con el Jetpack. Es rotación de tres jugadores, Cutipo. Tres jugadores buscando a Gojira que ni siquiera van a terminar con... No, te lo creo, hermano. Es que esto ya es otro nivel. Esto, no sé, hermano. Ya me muere la cabeza, viejo. No, de todos modos, el hecho de que le hayan dado ese plus de que a los Crips les golpea el doble, el battery assault, le ayuda a presionar las líneas bastante rápido. ¿Viste cómo se llevó la oleada de Crips en un... Sí, sí. Ahora más, con Rocket Flair, tienes ya con el Shell Jetpack y no te van a encontrar por los Cox. Y no hay alguna habilidad de Sion. Es algo como la partida de Sion. Díbelo, díbelo. Jujuy, tremendo ahí el coliseo que termina por comprometer la vida del señor Phoenix Catiu. Y esto parece que pinta demasiado mal. Tempe se quiere lanzar directamente por quien va con todo es la de Gaticiosa. Ray también muy bueno, pero desaparece simplemente. La Nixas así también muere. Va y pero esto puede ser la venganza de los chicos de Viscos. Atención contra él que también lanza la galleta. Pero cuidado que están ligando los Crips. Benny Boker retrocede. Ray también. ¿Qué pasó? Blind Dagger. Bueno, reflejo de parte de Smile. Y los chicos de Tempe, al menos en un leve intercambio de su forma nada más. Y de todo más, el golpe no le quita la posibilidad del Blink y lo termina realizando. Es tedioso. No puedes matar al Clockware, no puedes matar rápidamente la Templar. Y mientras más pase el tiempo, más te va a castigar. Le han quitado económicamente el espacio al equipo de Tempe. Ojo Héctor, que continúe su habilidad porque ya tiene la BKB. Es que tiene la BKB por parte de él. No necesita BKB. Si Smile se planta de cara. Y ojo que no es el único contra lo que hay a más ambiente. ¡Ah! ¡Role terrible! La Blink Dagger se escapa. ¡Tribal! Estos ítems, el network de ventaja que le lleva el equipo de BizCode. Le da justamente la oportunidad de tener, Julio, los ítems para poder evitar este tipo de iniciaciones simples. Que puede plantear Tempe con lo que tiene. Trata de aprovechar al máximo los recursos que posee. Y cuidado acá, Julio. Si Smile, cuidado que está comprometido. Stun de dos segundos también. Van de 3 de 4K1. Tiene la BKB. Cuidado. Quiere comprar mucho más tiempo, pero está solo contra el mundo. Si Smile también, pero está ahí un deformito bastante bueno también. Cuidado. Un temprito por parte de Gojira. Mueren dos jugadores del equipo de Tempe. Tenía la inmortalidad. Pumar se mete. No explota Kotaro. Son cuatro. Tres vagas. Perdón. Se viene la cuarta porque no está luego. Y atención con la posible Team Wipe. Se escapa la abuelita. Realización de parte también de Si Smile. Pero entra con todo Whisper. No te lo creo. Quiere plantar la lanza también. Viene con todo el coliseo. Atención, señores. El equipo de BizCode. Demoliendo el conjunto de la ola. Un defensivo venga para acá. Pero dice, dame, dame, dame. ¿Dónde está mi Team Wipe del equipo de BizCode? Y Si Smile junto con Gojira. Dios Santo. ¿Qué manera de jugar? Y esta partida se nota diferente. Diferente a una segunda, Q-Tipo. Y si esto sigue así. Mira Gojira. Mira Gojira. ¿Dónde estás, mi amigo? Otra vez. ¡Otra vez! ¡Espánate! 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 Salir del Papa, Cholo. La batalla es adentro, por si acaso, del Papa. Se fue para el ranking de Heraldo, ¿no? Se fue para el otro ranking, cuidado. A la otra partida. Claro, quería apoyar un poquito, ¿no? La gente que está ahí, Heraldo. Pero mientras, cuidado en la parte de arriba. También K1. Lanzó el zoom de dos segundos. Pero quiere comprometerse muchísimo. Cuidado que está totalmente muerto ya. Manos de Tempe. Se comprometió muchísimo ya. K1. Aún así, fuera Team 5 del equipo de BizCode. Se lleva una Team Wipe, ¿no? Prácticamente 5 por 1, podría decirse así. Ahí está el replay. Ahí como entra Whisper, totalmente osado. Gasta el coliseo a como del lugar para llevarse esa quinta y última baja. Pero no había escapatoria para la pobre Snapfire. No. De todos modos, desde que ha tenido el ring, Dagger ha tenido un impacto en el equipo de Tempe. Lo va a querer arriesgar todo o nada, creo. Ahora que no está Sven. Ojo, ¿ah? En teoría, sí hay todavía. Sí tienes coliseo por parte de Mars. Tienes al final el Arena of Blood. Pero puede que llegue a la zona de High Ground. Se va a meter Sladding. Ojo, tiene encima lo que es el Vendetta. Y posiblemente puede encontrar a Templar. Cuidado, le van a quitar el man encima. All right. Sin embargo, frente a la Mechabase. ¡Hala! Acá Whisper. Cabe el Arena of Blood, amigo. Se destrozó la acción. Mechabase por parte de tres. Han caído la trampa. Y el equipo de Tempe se destroza completo. Cuatro han caído. Y el equipo de BizCode no se inmuta. Las Mechabase. Julio ha llegado el momento perfecto. Esto es una masacre. El equipo de BizCode se va por un 2 a 1 en esta partida, creo. Wow, brutal ahí la entrada de los chicos de BizCode. Y claro, las Mechabase logran frenar toda intención del equipo de Tempe, señores. Y ahora se viene la escuadra de BizCode. El conjunto de Lola también. Qué buena entrada del señor Gojira. Los Pagos Box también que condiciona bastante. Se expone con la vida, pero K-1. Cuidado que tiene también la BKB. La quiere pelear, atención. Retrocede nada más. Spike en Carapaz también entra con todo. Whisper. Espero más también hacer lanzada. Dizuqueta. Sismal, Dios santo. Cómo lo hace el equipo de BizCode también. Bandit también de Porcat. Que está totalmente con las cuerdas. Dos bajas más para Sismal. Y esto lo puede encantar en cualquier momento, señores. Y por el día del padre. Mayut. Perfecto. Espero más también. Draken, hasta luego. Goodbye. Double kill. Cuatro bajas. Y acaban de mandar al gato a su caja de arena, amigos. Porque el señor Barracas ha caído en la zona de medio. Y eso es preocupante. El escuadro de Tempest no encuentra respuesta. Más que todo porque la diferencia de Network es brutal. 27K. Y mira la tabla de Network. Todos están por encima incluso del hard carry. La diferencia es casi más del doble. Va a sacar el triple de Network. La Temprar de Sismal al invoker. Y en general igual. De momento de Sebas. 30K casi igual. Ojo, 30K casi de valor neto. Cuidado. 30K de valor neto. 30 kills de diferencia. Cuidado que esta partida está ya muy desgarradora para el equipo de Tempest. Cuidado por ahí. Y Can't Use Dive también. El colectivo es muy bueno. Están aquí a Sebas. Atención que estén problemas. Buen el invoker. No se puede comprar tampoco. El siguiente va a ser Drake. También buen traído por medio. Departes Sismal. Viene finalmente la restricción. Departes de la trampa. Desaparece con ese contra de Boogie. El señor Whisper condiciona la vida. Pero quiere comprarse también la bolita. Quiere defender a los chicos de Tempest, señores. Utipo. Parece que me huela GG. Muy bien. Terceras. Y continúa así. Si tiene los Mega Crips. De todos modos. Aún le falta la tier 2. Se le parte de todo. Pero creo que no lo necesitan. Podría que irse tier 4. De todos modos. Han revivido del equipo de Tempest. No se quiere arriesgar. Aún así. El equipo de Pistos. Pero arromete contra la estructura. Rocket Player. No creo que te quieras ir de osado. Gojira. Gojira. Utilizando Jepa. Tratando de meter terror. Y mira cómo su presencia. Su sola presencia. Los obliga a retirarse de la zona de la fuente. El Jara Face. Que impacta al Nether. Tuxic encima. Reality Rip también. El Couch Ball. Viene la fuente. Los ayuda. Pampa. Porque Merkis se acaba de pagar. Tratan de utilizar. En el expuesto. La fuente. Querido. El cedo. La estructura. Julio. El expuesto. El Ancesto. Totalmente. Va a terminar cayendo. El Surwine. Para poder regenerarlo. No fue suficiente. Y están farmeando el equipo. Dentro de la base. Cholo. Que ni lo pare. No. Nada que hacer señores. Ya mientras K1 directamente por objetivos. Pegando el pequeño guerrero. Con su espadita señores. Parece que se va a terminar. También el Ancesto. Está uno de vida. No lo quieren ganar tampoco. GG. Quieren defender. Cati. Se acabó. GG. Visco. Se lleva. La partida. Wow. Qué partida tan compleja. Una partida. Que creo que ha sido. Muy condicionante. El early game. Y te digo. Ahora mismo. El por qué. O sea. Ha sido. Un early game. Bastante bueno. Porque. Imagínate. Que hubiera ganado Tempest. Tal vez. O hubiera sacado ventaja. En el juego temprano. Tienes dos héroes que farmean. Y que se consumen. Y se hubieran quitado. Tal vez. Parte de la jungla. Les ha ido bien. El early game. Y entonces. Se agarran. Cada uno se va. A la jungla enemiga. Te has farmea. Su propia jungla. Entonces. No hay esa pelea. ¿Me entiendes? Pero si. En remoto caso. Hubiera pasado. Que Tempest. Hubiera ganado el juego temprano. Se hubieran quitoneado farm. No hubieran llegado a su punto. Tampoco de ítems fuertes. Y. La verdad. Que Visco. Esta partida. Irreconocible. Creo que se cumplió. Lo que mencionaba el panel. Quienes en la parte de Top. Quienes en la parte de Golden Lane. Un solo kill. Por parte de Sea Smile. No le dejaron hacer el juego a Tempest. ¿No? El juego agresivo. Al que estaban acostumbrados. Con el Cara Pace. No pudo invadir el bosque. Y es que Gojira. Fue quien los anticipaba. ¿No? De todos modos. Creo que. Buenas jugadas. Por parte del Clockwork. Una labor. Una labor difícil. La que tenía la escuadra de Tempest. En esta segunda partida. Esta tercera. Para llevarse el encuentro. Pero. Terminan dando. Una buena. ¿Cómo se podría decir? Este. Dan buena batalla. Por lo menos en las primeras. ¿Ah? ¿Dive? Una buena batalla. Sí, sí. Sí, sí. Una buena batalla. Al final. En los dos primeros encuentros. En este tercero. Estuvieron prácticamente amarrados de manos. Por la ejecución que realiza el equipo de Viscos. De todos modos. Me ha gustado lo que ha presentado el equipo de Tempest. Creo que está bastante fuerte. Y pues felicidades para el equipo de Viscos. Sí. Creo que la tercera partida ha sido muy distinta. La primera y la segunda. Creo que en la primera y segunda. Ambas escuadras estaban al mismo nivel. Creo que. Me atrevo a decir. Que estaban parejos. Digamos con pequeños errores y demás. Pero esta tercera partida. Como que sí se ha disparado. Y se ha notado muchísimo el cambio. Pero de todas maneras chicos. Espero que hayan disfrutado la transmisión. Rápidamente. Saludos para la gente que está viendo el stream. Diego Azorza. También José Guadalupe. Saludos para ti también. Daril Candia. Alanoca. La gente que está en el verdecito. Juan Loa. También Johan CN Omar 864. La gente que está en YouTube. Rob Toe. Cranel 682. También la gente que está en el moradito. ¿Por qué no? Más Amorra. Alice 12 S. Llamada Senpai. Algo más que quieras decir mi querido Cutipo. Antes de marcharnos. Más Amorra. Salud para Rojo Leche. Salud. Bueno nada. Agradecido de todos modos por habernos acompañado. De todos modos. Un placer poder narrar contigo. De todos modos. Julio siempre es así mi hermano. Y pues agradecido de todos modos con la gente que está con nosotros. No se olviden de darle su like. Si me gusta mi corazón. No me lo que se me atrae me seduce. Son el éxito papá. Y pues nada. De seguirnos en las redes sociales. Ya saben. El equipo de 4D se viene con todo fuerte. Dota por Círculo de Sudamérica. Temporada 3 de verano. Aunque hace frío. Así es chicos. Mi nombre es Julio. Acá con Mutipo. Y vamos con el panel. Y analistas. Muchísimas gracias Julio y Mutipo. Y como ustedes bien decían. La verdad es que la fase de líneas ha sido aplastante de parte de Viscos. No le dio ni una sola chance a la escuadra de Tempest. Y ya cuando ves 7K en Edward de ventaja en 10 minutos. Te empiezas a hacer una idea de que lamentablemente uno de los dos equipos ya ganó la partida. Para hablar un poquito más acerca de lo que ha fallado en distintos puntos de la partida. Y sobre todo para explicar por qué votamos por Tempest. Y qué es lo que no funcionó. Pues Redmonster. ¿Cómo empezamos esta charla? ¿Cómo les explicamos que nos equivocamos? Somos bajos. Ah, sí. Somos bajos. Somos bajos. Mira, yo tengo derecho a equivocarme. Soy bajo. Yo jugar Dota no se me da. Pero ustedes, yo confío en ustedes. Bueno, simplemente debemos hacer caso a lo que decía el Goto, ¿no? Hay que hacerle caso al Gotito, mano. Pase de líneas, mano. ¿Qué ha pasado aquí? Porque se siente que igual no había protección para la Supernova. El pick de Snapfire era buena entería porque te daba pelea. Pero luego se va por un ítem defensivo como la Yul Scepter. Y no puede realmente setear nada en particular. Entonces, creo que pasaron muchas cosas, ¿no? Sí. Creo que desde el draft, primero que nada, lo de la Templar Assassin sí los agarró fríos. Es decir, creo que no se esperaban para nada a este héroe. Entonces, pero encajaba muy bien, ¿no? Es decir, estabas en contra de Nix, contra de Invoker. Entonces, sabías que el Invoker iba a ir sí o sí medio, ¿no? Entonces, la Templar respondía muy bien a eso. Entonces, de hecho, de la única línea que estaba convencido que iba a ganar Viscos era la del medio. Es decir, no hay chance de que el Invoker le ganara a Templar. Pero tenía mis dudas, ¿no? Es decir, creía que la parte superior del Chaos Knight le iba a hacer un poco mejor. Es decir, tienes un Fenix, ¿no? En contra de dos milis. Tienes un Chaos Knight que tiene bastante sustento. Pero al final no les termina yendo tan bien, ¿no? En la parte de abajo, sí, también los terminaron o neando de una manera bastante horrible, ¿no? Es decir, a Drakel, minuto uno, ya lo forzaron a tepear a su tier uno. Luego lo mataron. Y luego, como ya no tenía tepe, tenía que ir a la línea caminando. Perdió bastante experiencia ahí. Entonces, y es más, lo peor de todo es que el Firford se lo lleva Héctor, ¿no? Entonces, es una línea que, como te dije, ¿no? Es una línea algo greedy, ¿no? Por decir, está sacando Sven y Templar Assassin. Y obviamente, si pierdas las líneas, te vas a estorbar, ¿no? En la jungla. Pero no pasó eso, ¿no? Ganaron muy bien las líneas. Salieron bien parados en lo que es el neto. Y como son los que también toman bastante rápido los objetivos, pues tumbas torres y el mapa se te va abriendo. Y ya no te estorbas tanto, ¿no? En el tema de farm. Entonces, y luego de eso, aparte de que ganas las líneas, tenías la condición de victoria. Es decir, Visco simplemente jugó a lo suyo, ¿no? Te jugaron calmados. Sabían que incluso si se alarga esto probablemente lo iban a ganar. Entonces, creo que ya desde la fase de líneas, como tú lo habías comentado, 7kn, Tominto 10. Entonces, ya está sencillamente definido, ¿no? El juego para Viscos. ¿Y qué es lo que no funcionó aquí, Flapjack? Porque no parece un mal draft en papel, ¿no? Pero, ¿dónde está ese error en el engranaje? Sí, varias cosas. Lo primero, el draft me gustaba, pero, lamentablemente, para que este draft funcione tienen que tener el mismo valor neto. Es como que para que puedan aplicar una especie de concepto teamfight 5 vs 5. Porque, en fin, el Chaos Knight creo que tiene a lo largo un buen matchup en contra de Lesbain. Lo mismo pasa en contra de Templar, ¿no? Por el tema de que, bueno, puedes tener Terraski un montón de daño. A mitigar de alguna manera esa armadura por parte de Lesbain, simplemente con añadir muchos stats en tu build. Pero lo que pasa es lo siguiente. Cuando vi el Fénix, no me di cuenta de, ah, vale, esto va a ser Fénix 5. Significa de que ya el Chaos Knight no va a tener una buena línea en contra de Mars, porque normalmente el Fénix es muy malo para ayudarte en tu línea, ¿no? Me refiero a sus dos. Nivel 2 el Fénix, que normalmente cuando tú eres nivel 2 en un support 5 quieres más alta de cara. Nivel 2 el Fénix es lo más débil del mundo, porque sus spells tienen una hora de cooldown, no hacen nada de daño, en plan, ya haces que un Chaos Knight no gane su línea, ¿sabes? Por ejemplo, si mandabas Chaos Knight Snap y les piqueabas un offlaner ya viéndoles Ben, esa era la forma de poder llegar a tu draft en Tempest. Es lo que tenías que hacer. ¿Qué es lo que pasa? Mandas tu Snapfire offlane con tu Nix y es free juego para el Viper. El Viper va a hacer lo que quiere en esa línea. Que el Nix vienes a mí, se come 5 stacks de veneno. Que quiere tepear, Stunnel Esbain. Que podamos matar, lo mismo. Armadura por parte de Lesbain, Stunnel Esbain. Entonces, es una línea gratis. Y fuera de eso, aunque hayan tenido una mala línea, el vídeo de Draquel también me dejó como que un poco pensando, ¿no? Maxió tercera, que normalmente eso en un offlaner significa que no puedes farmear waves o campos. Si no farmeas no tienes ítems. Y si no tienes ítems no puedes jugar el tema de offlaner, ¿no? De iniciador con Bling, con Shard o lo que sea, BKB. Saca primer ítem Eul. Yo no sé por qué sacó Eul. Pero claramente ya es como que un timing bastante raro, ¿no? Me refiero, igual ya has perdido tres líneas. Da igual lo que sacas. Puedes sacar Mayas. Igual el juego como que está, me refiero, bastante dominado por parte de Viscos. Y simplemente tienes el juego, me refiero, minuto 11 que tenían, 7k de valor neto. Es demasiado. Era demasiado. ¿Cómo juegas en contra de eso? Como dice Ramos, la única línea que se tendría que haber partido es la de medio. Y a partir de ahí como que jugar un juego más igualado alrededor de una line-up greedy que tenía Viscos. Y tener que castigar eso de alguna manera. Luego me llama la atención igual eso, ¿no? Que realmente Viscos ha logrado sacar adelante un draft en el que tienes Templar y Sven. E incluso durante los mejores momentos del early veíamos que Templar y Sven se estaban peleando por el farm. Y aún así los dos tenían 10k en Edward cuando el Zika ahí tenía 7k. Entonces, no sé. Siento que ha faltado castigar un poco también eso de Viscos, ¿no? Ha faltado buscarlos. Tal vez tratar de saber que iban a tener stacks y pelearlos un poco más consistentemente, ¿no? Sí, creo que Tempest... ¿Mucho respeto tal vez? No, no. Creo que buscaron jugar al ritmo de Viscos cuando simplemente debiste castigar eso, ¿no? De jugar un poco greedy. Pero bueno. ¿Más de la página nomás? Sí, sí. Creo que Tempest ha aprendido... Bueno, se lleva la derrota, ¿no? Pero también ha aprendido un montón de este V3 y quizás no para... Se hagan más fuertes para las siguientes series. Sí, definitivamente es una partida en la que no hay mucho que decir, ¿no? Los Stomps son un poco difíciles, digamos, de desmembrar porque siempre están basados básicamente en un cúmulo de pequeños errores de early que luego se transforman en una gran ventaja de midgame para el rival. Y, pues bueno, ni siquiera midgame, ¿no? Viscos la verdad es que tiene una gran ventaja ya en el early también. Lo cual no es un escenario normal cuando tienes una Sven y una Templar que van a inevitablemente playarse por el farm. Entonces, estoy seguro que Tempest sabe que no ha jugado a su mejor nivel. Él, después de haber visto la partida número dos, sabemos obviamente que Tempest tiene mucho más que ofrecer y esperemos que en su siguiente aparición en la liga puedan demostrarlo de esa manera. Obviamente tendremos entrevista, amigos, solo que aún no me han dicho con quién. Entonces vamos a esperar pacientemente. La última vez fue con Stinger. Sí. ¿Y la primera vez con quién fue? ¿Con Whisper? Solo hemos tenido una entrevista, creo. Porque... No, sí, solo una, pues. Porque perdieron la segunda serie. La segunda serie perdieron contra Wolfing. Es verdad. Sí. Sí. Sí.